Ven a mí como un despertar Quiero ceder Debo de entender No es fácil dejar de ser así Como un volcán Explosivo y sin control Tal vez crees que es por gusto Por instinto, por pasión Un esclavo de emociones No termina bien He visto la destrucción Ni la desesperación Tengo miedo a lastimarte Perder el control Por eso no quiero Acercarme a ti No quiero ser fuego Consumir tu ser Como la lluvia tú Apagarás las brasas del dolor Puede ver claro el mundo a mi alrededor Sanes algún día a mi corazón Tu mirada me produce paz Me da el poder Creo al fin cambiará Quiero darme la oportunidad De ser mejor Alguien bueno para ti Tal vez pueda yo fallar Pero no me detendré Pero no me detendré Un esclavo de emociones No volveré a ser He visto la destrucción Y la desesperación Tengo miedo a lastimarte Perder el control Por eso no quiero Por eso no quiero Acercarme a ti No quiero ser fuego Y consumir tu ser Y consumir tu ser Como la lluvia tú Apagarás las brasas del dolor Poder ver claro el mundo a mi alrededor Y que sanes algún día Mi corazón Por eso no quiero Por eso no quiero Acercarme a ti No quiero ser fuego Y consumir tu ser Como la lluvia tú Apagarás las brasas del dolor Por eso no quiero Acercarme a ti No quiero ser fuego Y consumir tu ser Como la lluvia tú Apagarás las brasas del dolor La lluvia con el fuego Se unió Podrías tú sanar mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!